Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Una vez más, bienvenidos hermanos, bienvenidas, hermanas queridas, sean todos bienvenidos ahí en sus hogares, este espacio que como iglesia presentamos en favor de los que son llamados a vivir la salvación, que en Cristo Jesús Dios proveyó para sus hijos. Por favor comuníquenos y de dónde nos están viendo, cómo están recibiendo el mensaje y así nosotros también podemos alegrarnos con todo lo que el Señor viene haciendo en medio de esta nuestra labor. Yo les envío acá una vez más un saludo con los hermanos aquí presentes y con la gratitud de poder reunirnos a pesar de las dificultades que tenemos a nivel mundial por toda esta pandemia. ¿Verdad? Es muy lindo poder compartir. Bueno, alguna vez no nos podemos acercar, parece como que queremos abrazarnos, nos acordamos que hay toda una reingeniería social y la observamos y cuidamos esos detalles para que en medio de nuestra conciencia nosotros sepamos en medio de lo que hemos sido impartidos con conocimiento, digo, ¿verdad? nosotros podamos tener una conciencia tranquila de que estamos haciendo bien las cosas y más que nada queremos hacer bien las cosas en servirle al Señor. Hoy es un día muy especial para mí porque vuelvo a compartir la palabra y el título del mensaje es que el amor, el amor siempre está obrando. ¿Sí? Porque alguien que ama hace algo en relación a eso que se gestó en su corazón. Vamos a entender que el amor es inteligente porque no siempre el amor viene acompañado de emociones porque si no el Señor no diría amen a sus enemigos porque las emociones en relación a nuestro enemigo no son positivas en el sentido de cómo uno siente emociones positivas hacia un cónyuge. Porque cuando hay un buen romance, una buena convivencia matrimonial hacia un hijo por la descendencia y lo que implica haber justamente engendrado, dado a luz una descendencia y ahí tenemos las emociones de una manera favorable y podemos fluir con más, digamos, naturalidad. Pero el amor de Dios es un amor superior a nuestra naturaleza porque nuestra naturaleza es egoísta y en medio de ese egoísmo ella es pecadora y es limitada. Pero el amor de Dios es un amor constante que no varía y que perdura, que perdura por los siglos de los siglos. Tanto es así que quiero leerte un pasaje que está en la primera carta que escribe el apóstol Juan en el capítulo 4, el versículo 8 dice El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ahí podemos ver cómo las sagradas escrituras ponen en un contexto de relación con Dios y automáticamente de esa relación de amor con Dios, de haberlo conocido, de habernos sentido amados. Porque en esa misma carta dice amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahí automáticamente eso se traslada a toda área relacional y tenemos que manifestar amor y si no amamos como Dios nos enseña, no podemos decir que conocemos a Dios y si lo decimos estamos siendo engañados. Ahora sí es cierto, Dios es amor, dice las sagradas escrituras, pero estoy acostumbrado siempre a mirar la cámara, ahora ya mirar porque están ahí gente, me tengo que reprogramar otra, pero Dios es amor, pero no todo amor es de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Humanamente, hago un paréntesis, hablo como ser humano, en el sentido de que en mi temperamento así que soy melancólico, flemático, medio no quiero tener problemas con nadie, yo si voy a tener problemas medio me retraigo nomás, verdad, esa es mi manera natural de mi temperamento. Entonces, ¿qué quiero decir? Para mí me resultaría en mi humanidad mucho más fácil decir a una persona que tiene una relación que no está aprobada por Dios, me refiero a un hombre con un hombre que se dicen que se aman, decirles sí, está bien, es amor, continúen. De hecho, no podemos impedir a nadie que quiera expresar el amor que quiera y de la forma que quiera, pero si en verdad yo he sido abrazado por Dios y en el amor de Dios yo no lo puedo dejar así, porque hay amores que no son de Dios, porque en el principio, y me sujeto al amor de Dios, a la revelación en las sagradas escrituras, porque toda ella es la buena voluntad del Padre para con sus hijos. En el principio, varón y mujer los creó. Tampoco varón y mujeres. Si hubiese sido necesario, Dios lo hubiese puesto más de una compañera y no, hombre, no iba a faltar más de una costilla, pero bien suplida por la compañera de esa mujer que vendría, digo, a ser justamente una forma idónea, un complemento perfecto para que nos podamos desarrollar, pero él lo hizo varón y mujer. Porque también algunos dicen, vamos a hacer el amor cuando se salen de la compañía de su cónyuge y esa relación a la cual le dicen, vamos a hacer el amor, Dios le llama adulterio o a los solteros que tienen relaciones sexuales antes de casarse, Dios la llama fornicación y ellos dicen, dame la prueba del amor. Esos no son amor, según Dios. Y podemos ver, según las sagradas escrituras, cómo hay obras porque el amor sintió una emoción, una atracción y se fueron a la cama. Al igual que un marido o una esposa, tal vez decepcionados, que no procedieron en el amor, hacer lo correcto. Vamos a ahondar un poco más eso, pero hacer lo correcto. Entonces comenzaron a desviar su capacidad de amar, tener relaciones sexuales, decirte quiero con sus bienes, con su dinero y toda otra forma. Entonces ellos comienzan a volcarse emocionalmente y dejan la casa donde ellos prometieron delante de Dios amarse en la buena y en la mala, por encima de las circunstancias y abandonan. Y se van, es que yo a ella o a él, ahora yo lo amo, la amo. Pero eso no es amor. Un ejemplo de otras obras, cuando el ser humano, les pido que vayan por favor a la carta, la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, cuando el ser humano tiene un obrar de amor, pero equivocado, es este que a continuación les voy a leer. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males. Me encanta, raíz. ¿Por qué raíz? Para que haya una raíz que tiene que haber. Primero, se tuvo que haber sembrado algo, se tuvo que haber regado algo, se tuvo que haber abonado algo, se tuvo que haber hecho crecer algo. Y raíz de todos los males. Y créanme que no es una hipérbole, no es una mera exageración. La Biblia habla verdad. Y verdades absolutas. Y pudiera yo expandir esto y comenzar a describir lo que a continuación vamos a leer, comenzar a describir por qué estamos como estamos en medio de nuestras sociedades. Versículo 10. Raíz de todos los males es el amor. A Dios dice, el amor al dinero. Fíjense que el amor al dinero, la Biblia enseña, la carta que Pablo le escribe a los colosenses, esa avaricia, ese deseo de tener desenfendrado, es una idolatría. Cuando estamos diciendo idolatría, es un Dios sobre la persona. ¿Por qué piensan que Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, amará a uno y despreciará al otro? No podemos decir que amamos a Dios si el dinero está en primer lugar en nuestras vidas. Muchas personas ya nos acercan a los sistemas religiosos como estos, donde nosotros en medio de la organización hacemos lineamientos conforme a las Sagradas Escrituras, no por capricho humano, que la gente dé ofrenda y diezmos, que están conforme a la Biblia. Entre paréntesis, nadie está obligado. Dios siempre ha traído su provisión y ha movido los corazones. Soy testigo fiel de eso desde que me convertí a Cristo. Pero ¿por qué no vienen la gente? Porque tienen un Dios con minúscula, que es su avaricia, que es el amor al dinero. Entonces esta gente, porque en este contexto ustedes tienen que ver que Pablo está hablando que se acercan falsos maestros. Es un contexto de la iglesia. Esta gente que Pablo acá describe no es gente sin Dios. Es gente que aparentemente estaba en el entorno de Dios. Y se usa de toda esta figura espiritual de gente con buena intención, tal vez. ¿Verdad? Porque yo puedo decir que hay gente con buena intención que puede ser manipulada, pero puede ser manipulada un tiempo, pero no mucho tiempo, si te agarrás del amor de Dios. Dios no te va a dejar en confusión. Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden. Y te vas a poder salir de todas estas personas que hacen de este ministerio, de la predicación de la verdad, del servicio de amor, un lucro para ganancias personales. Y Pablo lo advierte y dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. No permanecieron en la fe. Se manifestó que nunca tuvieron una fe genuina en el Señor. Nunca se sintieron amados por Él, sino que más bien su amor al dinero. ¿Recuerdan la parábola de Jesús cuando dice, parte de la semilla cayó entre espinos? ¿Qué representa qué cosa? El engaño de este siglo. El amor hacia las riquezas. Y ahogó la semilla y no pudo dar fruto. Entonces Pablo le dice, estos se extraviaron de la fe y ¿qué pasó? Consecuentemente, fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a ver, cuando uno se extravía, ¿qué está diciendo? Uno abandonó un camino. Este amor obra también. Repito, el amor equivocado también obra. Es más, sigue el título vigente, el amor siempre está obrando. Ahora, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu corazón? Eso hace que tu obra sea para bien o sea para mal. También podemos ver el ejemplo, el amor al mundo. Ahí, si ojean conmigo un poquito más hacia adelante, avanzando en la Biblia, nos vamos hasta la primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Leemos ahí el versículo 15, le leo, ¿sí? No améis al mundo. ¿Se puede amar al mundo? Se ama al mundo. ¿Qué es el mundo? Las cosas que están en él. Decían los fariseos, los religiosos, puedes jurar por cualquier cosa, menos por el oro del altar. Y el Señor le decía, gente, ¿pero qué es más importante? ¿El oro o el altar que santifica ese oro? Hipócritas. Se jactaban de su templo, que era algo que estaba ordenado por Dios, una figura del Mesías. Es una hermosa enseñanza, pero no hay el tiempo para hablar en relación a eso. Pero no era importante para Dios. ¿Por qué? Porque no quedó piedra sobre piedra. Pero la iglesia que está edificada sobre la roca, esa ni la puerta del Hades prevalecerá contra ella. Entonces, vemos aquí tremendo pasaje que dice, y les continúo leyendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es salvo, no tiene el Espíritu Santo. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿entienden lo que es amar al mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esto no proviene de Dios, sino que es del mundo. Y no nos referimos al planeta, no nos referimos a la tecnología, la estamos usando, no nos referimos a los edificios, en sí ellos no tienen problema, es lo que implica cuando eso se convierte en el centro de la razón de su existir. ¿Qué quiere decir? Uno vive, acciona para eso, se deleita en las obras de su mano, más que en su Creador, y por eso nunca es saciado en medio de todo lo que pueda conseguir. El mundo pasa, y pasan sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios, estos son los que permanecen para siempre. También hay amor a la mentira, si ustedes pueden ver ahí en la carta a los tesalonicenses, Dios mismo en su juicio permite un espíritu engañoso para los que no recibieron el amor a la verdad, consecuentemente amaron la mentira. También Juan capítulo 3 versículo 19 dice, esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, la mentira, amaron más la mentira que la verdad. Por eso Dios ahí en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 10 comienza a expresar ese juicio donde están las personas que aman la mentira y ¿qué hacen? Predican la mentira y ¿qué quieren hacer? Legalizar la mentira. Llaman a lo bueno o malo, ponen a lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. Son gente que ama la mentira y accionan todos los días. Todos los días. ¿Vieron esta serie escandalosa? Bueno, me imagino no la vieron de una forma. Se enteraron que va a salir esta serie o esta película. No sé si es serie o película donde hay niñas, niñas, hermanos, niñas. Tal vez ni siquiera su cambio hormonal todavía se gestó todo aún de 11, 10 años donde le hacen bailar de una manera erótica. Es perverso. Es mentira. Es mentira. ¿Cómo no podemos, cómo no podemos discernir como sociedad me refiero? Porque aman la mentira. Aman los deseos de la carne. Aman y esto es muy fuerte y está en la Biblia Proverbios 8.36 aman el pecado. Todos los que, la Biblia dice, todos los que pecan defraudan su propia alma. Proverbios 8.36 automáticamente cuando vos te desprecias porque vos sos imagen de Dios, vos estás despreciando lo que Dios, su plan de amor para contigo, automáticamente ese versículo dice todos los que me aborrecen aman la muerte. Uno pudiera decir no amamos la muerte. Hermanos, los tatuajes, ustedes vieron así de repente que la gente se haga tatuaje, no sé, de un corazón con un picaflor o una palomita. Todas cosas monstruosas son. No sé por qué. Estoy siendo irónico. Es una expresión de su corazón. Es una insatisfacción. Discúlpenme lo que se hace en tatuaje. ¿Por qué, Pico, tenés que escribirte qué te falta, qué se le olvidó a Dios, que estás incompleto, insatisfecho? ¿Por qué, Pico, no te amás como él permitió? Es una bofetada la existencia de este hermano Nick Fugge que no tiene ni brazos ni piernas y se casó y tiene hijos y vemos gente a mí nadie me va a querer y está con dos brazos y dos piernas. Se puede levantar, se puede ir a caminar. Es amor de Dios en su corazón. También tuvo su lucha, obviamente, porque es un conflicto llegar a esta vida con tantas limitaciones, pero en medio de su debilidad el poder de Dios se perfeccionó y hoy se perfeccionó y qué digo hoy le estoy dando como ejemplo de una situación que vos y yo seguro no vamos a querer estar. Me hice la idea, hermano, y te desespera estar así. Aunque él tiene ya su forma de independencia, nada hace de todo. Lo que no puede hasta ahora es así, veo que siempre la afeitan, pero él hace de todo. Pero habrá sido difícil. El amor de Dios de alguna manera es así. ¿Cómo así? estamos lisiados. Estamos lisiados. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Es más profundo que estar lisiado. Porque un muerto ni siquiera puede reaccionar para intentar hacer los movimientos de este varón Nick que le di el ejemplo. y él viene a rescatarnos. Y si es que nosotros fuimos impartidos en el amor del Señor, así como la gente muestra su amor al dinero, así como la gente muestra su amor al mundo, así como la gente muestra el accionar por su amor a la mentira, así como se puede ver de una manera muy elocuente el amor que tiene el ser humano sin Dios hacia el pecado, su rebeldía, así se tiene que hacer de una manera inequívocamente notorio tu amor según Dios. ¿Cómo? Por tu accionar. Primero que nada eso es lo que importa. Dice la carta que escribe Pablo a los Gálatas. Dice capítulo 6 versículo 5 de la carta a los Gálatas. El amor que obra según Dios es lo que verdaderamente vale. Todo lo otro es como dinero falsificado. Discúlpeme si hago esta comparación un poco lícita porque dice vamos a comprar sin dinero en el cielo. Es una figura que quiero extenderme un poco para hacer la expresión pero tómeme este ejemplo. Uno saca dinero de su bolsillo y compra un objeto de bien. Una casa, lo que fuese. Algo que va a darte una mejor calidad de vida. No estoy diciendo que uno compra un vicio algo que lo va a destruir. No estamos comprando una mentira estamos comprando un bien. Pero qué pasa si yo vengo y esos billetes son falsos y me descubre la persona con la cual yo voy a hacer el negocio. ¿Se puede cerrar el negocio? No se puede cerrar el negocio. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en mi mano parece de valor pero no tiene valor. Es falso. Hay mucha gente que parece que está en Cristo pero no está en Cristo su vida su amor hacia el Señor es falso y no se puede ver la ganancia del Señor no en cosas materiales que nos puedan rodear sino en su calidad de vida. El que está en Cristo tiene que andar como el anduvo. Entonces Pablo dice porque en Cristo ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión no es con tu religión no es con venir acá entre los protestantes no es venir más que vencedores no es pastor fulano pastor mengano no es en Cristo ¿estás o no en Él? Si estás en Él estás por la fe es lo que dice este versículo es gloriosamente profundo no vale nada que te cortes el prepucio no vale nada que te dejes el prepucio no vale nada lo que hagas ni dejes de hacer sino la fe la fe genuina la que Santiago dice ¿tenés fe? porque hasta los demonios dicen creer si tenés fe dice Santiago se tiene que notar por tus obras porque una fe sin obras es muerta y Pablo dice ¿qué es lo que vale delante de Dios? ¿qué es lo que tiene valor? ¿con qué es lo que nosotros vamos a llegar? o más bien me corrijo ¿con qué el Señor nos va a esperar? porque ustedes saben que hay galardones en el cielo lo que vale delante del Señor es la fe que obra pero nos da un ropaje una claridad una revelación que obra por amor no es emociones emociones ejemplo hermana Cristina ¿pero cómo vamos a quitar este kit esta ayuda económica? esta gente es pobre cuidan lavan los vehículos en la calle siento de parte de Dios bueno no me dijo con esas palabras porque le voy a poner así tipo un ropaje de querubín a Cristina ustedes la conocen a nuestra intercesora cierto de parte de Dios esto es amor de Dios es mi emoción y yo como amor esto no le va a quebrar a la iglesia ni nada ¿verdad? pero bueno pero bueno esta semana no hay kit vinieron otra vez esta semana tampoco hay canasta básica de alimentos la siguiente semana lo mismo la siguiente lo mismo y la siguiente pasó ya hace mucho tiempo Jesús dijo ustedes no vienen por mí por la señal ustedes vienen porque sus vientres fueron satisfechos y le quisieron hacer Dios con minúsculas perdón Rey con minúsculas en ese contexto de Juan capítulo 6 y se quedó un hombre con su mujer y a través de ellos su familia que hasta ahora son funcionarios de la congregación tienen la llave entran en todas partes y si ya cuando termine van a tener que mover rápido porque va a comenzar a tirar el alcohol así ahí en el lugar donde ustedes estuvieron sentados era amor de Dios que se quería manifestar de qué manera quienes me aman de verdad decía el Señor a través de esa de esa guía que le había dado el Espíritu Santo a Cristina entonces el amor es más que emociones es más que criterios meramente humanos el amor es hacer lo que conviene es hacer el bien que conviene a la persona imagínense si Jesús le dejaba al joven rico diciendo aquel desde mi juventud lo guardo todo se postró luego delante de la gente algunas veces acá lo de la alabanza tiene que decir levanten la mano bajen la mano ahora digan esto digan aquello no este vino se postró delante del Señor en público y le dijo maestro bueno pues sí rico pues sí este es el yerno ideal no sé dónde será que ya está casado yo pienso porque tengo dos hijas pero el Señor dice que le amó y le dijo algo te falta en otras palabras amás el dinero mi hijo necesito verdaderamente que confíes en mi amor no le dijo eso ¿verdad? pero le estaba diciendo eso entre líneas amorosas porque dice que lo miró y lo amó algo te falta le dijo vende todo lo que tiene edad hacia los pobres y sígueme tomando tu cruz déjate hinchar si no sentís el amor de Cristo es un mal negocio por eso que en medio de las iglesias las personas ¿dónde está Dios? porque de repente estamos pasando problemas económicos pero Él nos dijo que no íbamos a tener ese tipo de cosas Él dijo en el mundo tendré aflicciones pero yo vencí al mundo no ames al mundo ni las cosas del mundo porque todo el mundo sus deseos su vanagloria lo que conquista los ojos y los placeres pasan pero los que me aman dicen los que obedecen porque si me amáis obedeceréis mis palabras dice el Señor los que obedecen esos son los que permanecen en el amor en el amor se nota y se nota porque obran por el amor eso es lo que dice Galatas capítulo 5 ¿verdad? entonces ¿cómo es este amor? este amor simplemente es dar lo mejor que puedes no es emocional no es sacar todo tu dinero y poner en alfolio no es eso hermanos no es agarrar y vender todas tus cosas y darle a los pobres porque Pico no se le dio este perfume tan costoso es el salario de un año a los pobres ¿saben quién decía? alguien que robaba Judas Iscariote dejarle no le molesten dijo Jesús se podía vender y darle a los pobres se podía se podía pero Jesús dijo era para honrar para una anunciación de mi muerte viene el profeta y le dice ah tenés solamente harina y aceite para vos y para tu hijo una hambruna de tres años y pico bueno y vas a comer eso y después te vas a esperar ya la muerte porque no hay nada bueno olvídate lo que pensaste hacer primero para mí déjate de hinchar ¿qué le pasa a este profeta? esto pido desde Dios nunca cesó el aceite ni la harina en la tinaja es hacerlo correcto es en verdad confiar en Dios porque el profeta no es un mero hombre que venía con hambre era la palabra de Dios en ese contexto lo tenemos que interpretar de esa manera para que no haya manipulación es confiar en la Biblia de que ahí están las líneas de bien y no de mal es dar lo mejor de uno y eso se hace de corazón como la viuda pobre que puso moneditas insignificantes para el mantenimiento del templo pero Jesús dijo ella dio más porque los otros daban de lo que le sobraba pero esta sí dio lo que dio esas moneditas ¿saben qué dice? le decía él le traía la revelación él les traducía qué quería decir las moneditas de esa mujer pobre en el alfolí decía Dios es mi sustento el amor que siempre está obrando valga la redundancia es un estilo de vida cuando vivimos así somos olor grato para Dios quiero leerles la carta la carta a los efesios capítulo 5 versículo 1 sed pues imitadores de Dios como hijos amados tener los rasgos de él entonces dice andad es un estilo de vida andad en amor versículo 2 como también Cristo nos amó en el ejemplo y la fuerza que nos dejó diciendo como nos amó se entregó a sí mismo por nosotros hay algo mejor que recibir a Jesucristo como es el amor que obra según la Biblia es dar lo mejor que está a tu alcance no tengo nada pastor tu mejor sonrisa bueno ahora estamos todos con el tapabocas salimos en la foto y nos reímos no sé para qué ponemos así ocho chinito y ya se saben que se está riendo tu mejor esfuerzo tu mejor trato tus mejores palabras yo veo en los trabajos la gente es tan insegura y no le quiere enseñar al compañero cómo se hace porque tiene miedo de perder su lugar qué necio egoísmo es dar lo mejor porque vos sabes que el que pone y quita reyes es Dios que es lo que tu sillón hay en tus laburos reyes él maneja andad en amor como también en Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por amor de nosotros esto es ofrenda y sacrificio que es un olor grato para Dios el amor que siempre está obrando el amor que es según Dios es una obra que perdura primera carta a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 acordándonos acordándonos dice el apóstol Pablo sin cesar delante de Dios me encanta que es lo que le hacía al apóstol Pablo acordarse sin cesar y en ese recuerdo tenerle así a Dios Dios mirana mirana un poco Padre eterno mirana un poco que le hacía recordar la obra de vuestra fe acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro que dice la Biblia amor amor y como es esto un estilo de vida verdad y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo entonces el amor que obra es dar lo mejor es estar siempre siendo alguien constantemente agradable a Dios y esto perdura perdura sobre las generaciones hermanos nosotros nos hemos olvidado de Dios por eso estamos pasando necesidad y nuestra necesidad ustedes piensan lo económico no 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 nuestra necesidad es en el corazón se materializa nomás lo económico tenemos insatisfacción por eso acumulamos de más al punto de en medio acumular legalmente pero en medio del acumular viene estamos siendo ilícitos ilegales reprobados como sociedad estoy hablando y sufre la comunidad es un caldo de cultivo para violencia para que haya derramamiento de sangre las famosas protestas sociales clases versus clases pero tanto el pobre como el rico están carentes porque ser pobre también es una condición mental de estar distanciado de Dios le invito abran pasó hace poquito nomás al Molonga busquen en un país centroamericano en Youtube borrachos violentos perdidos les resumo llegó el señor transformó todo al punto porque una pequeña comunidad agraria se fueron a estudiar el suelo del lugar a ver que es lo que pasaba ahí y nada era el suelo como cualquier otra parte de la región pero las zanahorias parecían brazos es una cosa Dios visita a sus amados cuando nosotros nos quejamos es simplemente estamos desconfiando del amor de Dios porque el amor de Dios perdura y los que confían en el amor de Dios son gente que constantemente están agradando a Dios son gente que también perdura porque saben que hay premio de parte de Dios vayan por favor a la carta escrita a los hebreos hebreos capítulo 6 abro aquí mi biblia con ustedes espero que en casa estén abriendo también las suyas si no abrís tu biblia varón mujer en tu casa no vaya a esperar que tus hijos abran si es muy difícil la fruta no cae lejos del árbol hebreos capítulo 6 versículo 10 porque Dios no es injusto para olvidar ahí yo me pongo a pensar en las oraciones de los hermanos la oración de Pablo hacia los cristianos de Filipo gracias por el hermano fulano que cuando estaba desanimado me dio esa palabra que me alentó gracias por la hermana fulana que cuando estaba en necesidad me dio un trabajo gracias wow y si nosotros tenemos la capacidad de acordarnos cuanto más cuanto más nuestro Dios santo y justo que mira las intenciones de nuestro corazón en medio de nuestro obrar porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia quien hacia su nombre si nosotros amamos correctamente nuestro obrar es justo al punto de poder hacerle bien a nuestros enemigos amarlos no van a entender porque le hacemos bien eso es amar por más que emocionalmente estamos en quiebra tenemos abundancia de capital en la obediencia para con Dios lo hacemos por su nombre por el nombre de Jesús y habiendo servido a los santos y sirviéndole aún miren la esperanza voy a leer hasta el versículo 12 pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de esperanza para que no entre el enemigo con acusación de confusión que pueda desanimarnos a fin de que os hagáis perdón a fin de que no no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas que son en Cristo Jesús el amor que obra tiene herencia voy y prepararé morada para ustedes para que donde yo esté vosotros también estéis hermanos ustedes le ven así al Dios del oro dueño del oro y de la plata al Dios hacedor de todas las cosas al creador del universo le ven en necesidad y diciendo ponemen a este material porque demasiado costoso así nomás se le la casa a mi siervo Efraín así nomás ella la casa para mi sierva Liz voy a cambiar para mi hijo para mi hija nosotros somos papá y verá que queremos lo mejor y estamos corruptos en nuestra humanidad cuanto más hay premio hay herencia en Cristo Jesús el amor que obra se cosecha también en esta vida leo y se nos termina el tiempo digo primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor al liderazgo tu líder de grupo hogareño a los hermanos a los hermanos que están contigo caminando que te están te están mentoreando te están enseñando la palabra de Dios dice la palabra de tu salvador dice bueno también te amonestan amén y aleluya dice versículo 13 que los tengáis en mucha estima y amor el Señor es perfecto ¿por qué lo vas a tener en estima y amor? por causa de sus obras el que siembra amor cosecha amor el que siembra estima cosecha estima tened paz entre vosotros versículo 14 también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos el amor ¿cómo se va a notar? por tus obras por lo que haces para él y en él se traduce en favor de los demás amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes con todos en medio del amor al mundo nosotros ¿qué tenemos que manifestar? humildad no la vanidad en medio del amor al dinero nosotros ¿qué vamos a manifestar? generosidad es una forma en que vamos a manifestar el amor que obra en medio de este amor a la mentira nosotros seremos gente transparente gente digna de ser confiada que puede decir la verdad aunque ésta le pueda acarrear problemas temporal pasajeros pero que su amor permanece en medio de este amor hacia el pecado que nos rodea y vemos como ni siquiera los niños ya se está pudiendo respetar nosotros vamos a manifestar obediencia porque Dios es amor y su amor es libertad su amor es sanidad su amor es compañerismo que nos mantiene firme a pesar de que todo a nuestro alrededor se pueda derribar nosotros sabemos que somos amados y aún en medio del dolor aún en medio de las circunstancias más difíciles podemos decir Señor acuérdate de mí como aquel hombre que estaba crucificado a uno de los lados de nuestro Salvador y le dijo yo le pongo esto pero todo el que es salvo Jesús es el unigénito del cielo pero entre los resucitados es el primogénito él es también un hijo yo si le escucho de esta manera porque yo también fui un hombre de corrupta forma de vivir y tal vez si estaba en el tiempo de la ley el ojo por ojo diente por diente tal vez yo no estaba hoy aquí parado pero yo por eso escucho de esta manera cuando le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso yo escucho así hijo hija yo te amo y estoy obrando aunque duela estoy obrando en tu favor amén hermanos nos podemos poner en pie vamos a orar vamos a darle gracias al Señor damos gracias por cada persona que está ahí en su casa escuchando este mensaje ustedes le dan sentido a nuestro trabajo si ustedes no estuviesen ahí no tendría sentido que estemos en el internet mis hermanos ustedes le dan sentido a nuestra predicación que ustedes se mantengan firmes y que sus vidas digan amo a Jesús le da sentido a este nuestro trabajo o si no me vuelvo hermano no sé a la albañilería también trabajé en la panadería o a la contabilidad o a lo que fuese pero que ustedes digan yo amo al Señor mi vida lo dice le da sentido a nuestra labor oremos unos por otros hagamos memoria del bien con el cual Dios nos hizo aceptos la sangre de su hijo ¿para qué? para tomar en ese sacrificio tomar las fuerzas que necesitamos en medio de nuestros quiebres emocionales en favor de aquellos que necesitan ver nuestro amor obrando bendigo Señor la vida de cada hombre y de cada mujer toma sus corazones decirle yo quiero obrar por el amor con el que tú me amaste quiero que mi vida valga la pena Señor es tan alto el precio de tu amor haz que mi vida valga la pena no quiero pasar por aquí como si nada quiero manifestar tu amor hoy me entrego a ti una vez más lo hago confiado confiada de que tú me amas y de que estás escuchando y que tú obrarás en favor mío para que yo obre en favor de tus escogidos para tu gloria amado Cristo lo hacemos amén